Bueno, estamos llegando a la fonte del Prado, donde de pequeño veníamos aquí a echar las tardes también, con su bocadillo, un refresquito, y veníamos aquí a pasar las tardes. Y algunos, más valientes, bebían agua de aquí, de esta fuente, de este manantial, esta es la zona conocida como la fuente del Prado, la famosa fuente del Prado. Siempre hay agua, en cualquier época del año, si algún día desapareciera el agua de aquí, mal asunto para los acuíferos y nuestras tierras, porque, otra cosa no, pero en manantiales hay bastantes, en Enrubia. A ver, que me estoy llenando de... vamos a ver este tábano que viene a visitarme. En fin, aquí está, la fuente del Prado, tal cual. Se ve que alguien la va manteniendo limpia, va protegiendo los bordes con piedra, y la va cuidando. Pero bueno, solo la fuente, porque lo que es el exterior, ya veis, totalmente asilvestrado. Ahí había un caminito, pero nada, las zarzas y la madre tierra va haciendo de las suyas, y recuperando lo que era suyo. Ahí abajo hay unas huertas también, ya imagino que en desuso, ya no se usan. Están más cerca las del pueblo. Pero bueno, este es el enclave, lo que conocíamos, y se conoce como la fuente del Prado. Que no es que hubiera una fuente con un grifo, no, no. Sencillamente, el agua mana del suelo. Y el Prado, imagino, porque toda esta parte, valde de llano, pues era un prado todo. Ahí, pues como su nombre indica, hay bastantes avellanos por ahí. Por ahí abajo hay arbolitos, hay olmos, en fin. Y por ahí creo que alguien, se imagina si era el pastor, tiene un pequeño redil donde guarda las ovejas durante el verano. Y en invierno supongo que las llevará al pueblo, a las naves que tiene allí. Pero bueno, esto es lo que... Tal y como se presenta hoy el paraje, conocido por la fuente del Prado. Veis este agua tan cristalina. Vamos a ver. A ver si vemos exactamente por donde brota. Y se nota algún atisbo de burbuja. A ver que no lo veo. Bueno, pues parece que por ahí es donde está todo el movimiento. Supongo que viene de por ahí. Pero vamos. Antaño, mira, si acaba de haber una burbuja por ahí. Bueno, igual es algún animal que está adentro, pero... Mira, mira, por ahí, no sé si se ha visto, pero bueno. Esta, ya os digo, es la zona de la fuente del Prado. Antaño se bebía. Los más valientes, imagino. Yo no sé si de pequeño habré bebido algo. Pero bueno, hay que tener el estómago a prueba de bacterias, que no son malas, pero bueno, aumentará nuestra flora intestinal. Pero claro, en esos tiempos que corren hoy, en 2017, pues como somos más delicados de estómago, a más de uno le produciría alguna pequeña diarrea o alguna gastroenteritis. Pero bueno, lo emblemático de aquí es venir a la fuente del Prado a verla, a disfrutar de esta zona tan tranquila. Imagino que habrá pájaros. Yo lo que pasa es que como estoy medio sordo, no oigo nada. Y cuando salgo a pasear al campo, no veo a los animales. Intuyo porque ellos me detestan a mí antes, me oyen a mí, y yo a ellos, como mucho, los puedo ver, pero no oír. Bueno, esto es más o menos, como veis, como luce hoy, los alrededores de la fuente del Prado. Así que nada, un placer haber venido hasta aquí y echar este ratito. Y bueno, paisanos, hasta la próxima. Y ya sabéis, aquí está la fuente del Prado para cuando queráis venir a visitarla y descansar y disfrutar de esta paz absoluta. Venga, hasta pronto. Ah, por cierto, imagino que sabéis que esta fuente se encuentra en Honrubia de la Cuesta, en los términos de Honrubia de la Cuesta de Segovia. Pues nada, un saludo desde aquí y ya sabéis que os esperamos. Venga, hasta pronto. Y ya sabéis, pues nada, un saludo desde aquí y ya sabéis que os esperamos.